Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh ¿Quién te dijo a ti que yo no te pienso? Si anoche tu me vino a ella es la cura Sé que la palabra se la lleva el viento Pero tú, mi amor, aún lo juras Uh, uh, uh Cuando en tu cuarto se sentía el cielo Y te enloquecía el olor de mi pelo Cuando de tu cama pasábamos al suelo ¿Qué carajo que ya no te tengo? Pero tengo la certeza que Extrañas los besos mojados Cuando me estacioné en tu piel Y borracha dije que te amo Y eso no se olvida, eso no se olvida No recordarás hasta en tu otra vida Y eso no se olvida, eso no se olvida No importa que la llame es amor de mi vida Merda ưỡbracha Hey Ok, ecuálmente La llame es amor de另igar Esta noche es desde la manera de afuera Conectando la noche entera Nuestra vibra es las cosas aparte Calladita, pero eres candela Te pusiste pa' mi regal Y no te lo voy a negar Esos besos mojó a mí, me pone mal Cuando llamo, tú no lo dejas sonar No hagas la pasadora y cata de noche Tú la rompes, no importa qué posiciones Eres la baby con la que no puedo corte Dame un break, le pido que me pegue Pero tengo la sentencia que Extrañas los besos mojados Cuando me estrescindé en tu piel Y borracha dije que te amo Y eso no se olvida, solo se olvida No recordarás hasta en tu otra vida Y eso no se olvida, solo se olvida No importa que la llame, es amor de mi vida Y eso no se olvida, solo se olvida No importa que la llame, es amor de mi vida Y eso no se olvida, solo se olvida Gracias.